hola amigos como están bienvenidos a ale tutoriales múltiples otra vez estamos aquí de retorno hoy les enseño básicamente cómo insertar audio o vídeo en las diapositivas y cómo configurarlas bien sin más preámbulos nos vamos a la práctica bueno amigos preparé unas diapositivas justamente para poder insertar el audio y poder configurarlas bien estamos en la primera parte de la diapositiva diapositiva número 1 para poder insertar el audio nos vamos a esta pestaña insertar y ahora en la parte derecha en esta parte en la sección multimedia tenemos para poder insertar vídeo y audio primero le enseñamos insertar audio como ven pues simplemente clickeamos y ahora seleccionamos audio en mi pc para poder escoger el audio o la música que quiero y amigos entonces voy a probar con esto entonces voy a probar voy a seleccionar la música insertamos y nos aparece y nos aparece este icono o la bocina perfecto bien entonces por defecto me sale así y ahora vamos a probar cómo funciona en esta parte vamos a ver la presentación solo puedo reproducir la música haciendo clic como ven amigos pero al cambiar se va a apagar si queremos que pase la música a todas las diapositivas pues simplemente lo tenemos que configurar otra vez estamos aquí seleccionamos en este icono y automáticamente me aparece esta pestaña de reproducción clickeamos básicamente estas son las opciones del audio para poder configurarlas como ven aquí por defecto está configurado me dice en esta parte al hacer clic pues yo quiero automáticamente que se reproduzca el sonido o la música pues simplemente selecciono donde dice automáticamente y ahora podemos configurar en esta parte para que se reproduzca en todas las diapositivas entonces le voy a remarcar eso también y por último también podemos configurar para que no aparezca este logo pues simplemente lo podemos ocultar durante la presentación así que seleccionamos también y en esta parte también hay una opción para poder repetir las reproducciones hasta su interrupción y otra forma para poder configurar de una vez en todas sería en esta parte reproducir en el fondo le voy a volver a su mismo estado con ningún estilo como ven se ha desmarcado todo ves como ven otra vez lo vamos a marcar nos está recomendando que automáticamente se va a reproducir además se va a ocultar durante la presentación el icono también está seleccionando reproducir en todas las diapositivas y así también repetir la reproducción hasta su interrupción de modo que vamos a probar vamos a presentar con diapositivas como ven amigos automáticamente está reproduciendo si paso las diapositivas sigue reproduciendo bien amigos entonces hemos aprendido a insertar el audio y ahora vamos a aprender a insertar un video vamos a la pestaña insertar video seleccionamos en esta parte podemos insertar video en la línea si es que nuestro PC está conectado a la línea o a internet pues yo lo voy a hacer en esta parte voy a escoger un video desde mi PC ahí está que tengo un video por ejemplo seleccionamos, insertamos listo a ver vamos a probar si reproduce y como bien funciona además puedo disminuir el tamaño como quiera perfecto ahí está si pongo presentación también podemos configurar en esta parte reproducción en este caso nos trae las opciones para poder reproducir a pantalla completa así que queremos que automáticamente se muestre en pantalla completa aquí tenemos reproducir al hacerlo un clic o podemos configurar automáticamente y así en esta parte también tenemos para ocultar con reproducción detenida bien vamos a probar cómo funciona como ven pantalla completa me sale le da escape bien amigos y ahora en la parte de edición tenemos para poder recortar el video si queremos recortar pues simplemente clickeamos en esta parte y nos aparece otro recuadro para poder recortar el video en este caso simplemente pues podemos recordar marcando desde esta parte en el inicio por ejemplo yo puedo poner desde esta parte del inicio perfecto para que finalice pues una vez que hayas editado el recorte pues simplemente le das aceptar pues en mi caso todavía no lo voy a hacer bueno amigos eso sería básicamente hemos aprendido a insertar audio y video así de fácil en el siguiente video que les enseño cómo hacer video en powerpoint así que no se pierdan si les gustó dale un like manito arriba y para más novedades te invito a que te suscribas a este canal esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!